El hacha de la luna El quebracho que tiene sus raíces en la tierra El grito del capanga que persigue Como un escalofrío de culebras Y el cielo azul distinto y afiebrado Una cárcel de hacha y de madera Quebranchera, tierra roja y sin camino Se lleva en el jornal el aguardiente Hay que echarse los brazos en la noche Para no arder el hacha en fuego verde ¿Qué me importa si el amor no tiene mano? Salta la galopa, monte afuera Y ya eres como un hacha empecinada Sobre tu arica tierra quebranchera Cuando el ocaso cubre de cenizas El latido del monte maderero El gachapé se lleva el hombre tuyo El hombre que en las venas se te ha muerto Y regresas en hacha y en mataco En zapuca y en selva y en perea Como un cuchillo de rencor clavado Sobre tu arica tierra quebranchera Quebranchera, tierra roja y sin camino Se lleva en el jornal el aguardiente Hay que echarse los brazos en la noche Para no arder el hacha en fuego verde ¿Qué me importa si el amor no tiene mano? Salta la galopa, monte afuera Y ya eres como un hacha empecinada Sobre tu arica tierra quebranchera Sobre tu arica tierra quebranchera Sobre tu arica tierra Quebranchera Sobre tu arica tierra Sobre tu arica tierra quebranchera 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 Sobre tu arica tierra quebranchera